Voy a terminar hoy este mensaje, esta serie Fortaleciendo Jerusalén 3 Y hoy voy a predicar un mensaje que creo que cada pastor a lo menos una vez al año debe predicar Los hermanos que están escuchando en vivo o en YouTube en miércoles Les doy permiso para que lo prediquen, para que lo compongan, para que lo prediquen mejor a su iglesia Vamos a hablar de lo que hacemos los domingos, venir a un servicio y quisiera disectar el culto Porque en ocasiones después de tanto venir a lo que nosotros decimos la iglesia, esta no es la iglesia Nosotros somos la iglesia, este es el templo, el salón, el santuario, nosotros somos la iglesia Y se nos comienza a ser común, se nos olvida a qué venimos, a quién estamos adorando Y como todas las cosas pues después entra una familiaridad y pues voy al culto, no voy Llego a tiempo o no llego, estoy aquí pero no estoy aquí y cosas así y quisiera recordarles Esto y voy a tomar una lectura del libro de Hebreos Un estudio por ejemplo del libro de Romanos nos habla de la justificación por fe El libro de Romanos es un tratado que habla a fondo de lo que es la justificación Y nosotros los apostólicos casi no predicamos de la justificación, predicamos el arrepentimiento, del bautismo Pero antes que el hermano Genaro fuera, se arrepintiera y fuera bautizado Tuvo que obrar la justificación en él y la justificación es donde Dios ya decide declararte inocente Exonerarte de tu pecado y decir eso yo ya lo tomé, ese es romano Cuando hablamos y estudiamos la carta a Gálatas siempre es la ley versus la gracia Los Gálatas Pablo les dijo quien los embrujó a ustedes empezando con la gracia Ahora quieren regresar a la ley y esa es una carta fuerte Con los Efesios y los Colosenses y los Filipenses Pablo es más blando porque esas iglesias se portaban más o menos bien Hay iglesias que se portan bien y otras que se portan más bien Entonces Hebreos, cuando usted escucha Hebreos, Hebreos trata con la santidad de Dios Y el libro de Hebreos es muy interesante porque entrelaza una teología excelente Una exaltación del Hijo, un discurso sobre el pacto anterior, el primer pacto y el segundo pacto El templo, los sacrificios, el sumo sacerdocio de Dios Nos introduce a un personaje que conocimos en Génesis 13 a Melquisedec Y habla de una teología alta y luego para y nos da unas amonestaciones severas y fuertes Por ejemplo dice porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados Para que se muestre paciente con los ignorantes y desobedientes Puesto que Él también está rodeado de debilidad Y por causa de ella debió ofrecer por los pecados del pueblo y por sus propios pecados Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote Sino el que le dijo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte Fue oído a causa de su temor reverente Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec Y esa es la teología excelente y luego nos llega con una amonestación Acerca de esto tenemos mucho que decir Y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño O sea primero les habla de la exaltación de Cristo y luego les da una reganeada En otro capítulo dice por tanto es necesario Por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo Vamos adelante a la perfección No echando otra vez de nuevo el arrepentimiento de obras muertas De la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos De la resurrección de los muertos y del juicio eterno Y esto haremos si Dios a la verdad lo permite Dice pero es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios Y los poderes del siglo venidero Y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios Y exponiéndole a vituperio Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella Y produce hierba provechosa para aquellos por los cuales es labrada Recibe bendición de Dios Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada Pueden ver ustedes teología excelente y luego amonestaciones Y aquí en el verso que voy a leer también nos da una teología y una amonestación Y quiero hablar de esa amonestación Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes en sus corazones Y en sus mentes las escribiré Añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones Lo que acaba de suceder hace unos momentos Pues donde hay remisión de estos, de los pecados No hay más ofrenda por el pecado Así que hermanos teniendo libertad Para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo Por el camino nuevo y vivo Que Él nos abrió a través del velo Esto es de su carne Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe Purificado los corazones de mala conciencia Y lavado los cuerpos con agua pura Y consideremos unos a otros Para estimularnos al amor y a las buenas obras Y aquí viene la amonestación No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos y tanto más Cuanto veis que aquel día se acerca Entonces les da la teología de la sangre Del sacerdocio, de la entrada al lugar santísimo Y luego básicamente les está diciendo ¿Y por qué no van a la iglesia? ¿Por qué dejan de congregarse? ¿Por qué faltan? Y los hermanos de esta Eran, eran judeocristianos Estos, estos escritos tanto hebreos Como Santiago y primera y segunda Y tercera de Pedro Están escritos a la iglesia de Jerusalén Que se desbarató Llegó a tener más de 100 mil miembros La iglesia en Jerusalén Pero vino la persecución Y se hizo una diáspora Se evaporizaron, se fueron por todo el mundo Y ahora muchos de ellos Querían regresar al judaísmo Querían levantar otra vez Los sacrificios, los animales y eso Y el escritor aquí de Hebreos Les está diciendo no Pero la amonestación aquí es Muchos de ustedes se han dejado de congregar No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre Y quisiera hablar ahora Ahora se va a poner interesante Esta silla la tengo aquí Porque aquí voy a sentar No porque realmente no me siento muy bien Ahora apenas salí el culto de inglés Y apenas bauticé Y voy a salir esta predica Y luego me voy a descansar Porque estoy y a lo mejor predico sentado No será la última vez o la primera vez Y a lo mejor Dios me sana aquí Y predico dos horas Yo no sé Entonces Una de las cosas más frecuentes Que hace la iglesia Es venir al templo Y celebrar o juntarnos O congregarnos un domingo O los domingos Y aunque vivimos para Cristo Todos los días de nuestra vida Nos reunimos los domingos Para celebrar Y recordar su muerte Su sepultura Y su resurrección Celebramos el Evangelio de Jesucristo El domingo es especial Todos los días son bonitos Y todos los días le servimos a Dios Y todos los días tenemos a Cristo Pero nos reunimos aquí Y en esta iglesia Aparte de las células Y algún entrenamiento o escuela Es donde venimos a adorar a Dios Pero Se nos ha hecho un poquito común Nos hemos olvidado Y aquí viene la amonestación Ya les advertí Ya les puse el alcohol Ok ahorita viene la jeringa No Y se nos hace tan común Paz de Cristo hermanos Los saluda el Pastor Samuel Valverde Desde Rancho Cucamonga, California La sede de la Iglesia Apostólica Fuente de Verdad Estamos muy felices Porque estamos introduciendo Un nuevo canal en YouTube Titulado Iglesia Fuente de Verdad En el cual usted encontrará Contenido exclusivamente en español A más de eso Estaremos pasando Y compartiendo contenido De cantos De interacción Saludos Reflexiones Preguntas y respuestas Y otras cosas También estaremos muy pronto Pasando los cultos en vivo Usted puede oprimir el enlace Abajo para ir a nuestro nuevo canal Les pido que suscriban a él Sin dejar de estar suscritos a este Usted puede disfrutar de ambos canales Invite a su amigo A sus familiares A sus parientes Para que se unan a nosotros Y disfrutemos las cosas Que Dios tiene para nosotros Dios les bendiga ¡Gracias!